Patico, es plata, es plata. ¿Usted cree que a mí me impresiona eso, Pablo? No. ¿Ya qué? Pues un dólar más, un dólar menos. No, escúchame, es que la diferencia, Patico, hermosa, es que esto yo a usted se lo estoy regalando. Yo, para que usted entienda que es que para la felicidad mía no es eso. Yo habría preferido ser pobre, pero estar contenta. Pero igual, gracias, Dios le pague, eso fue lo que a mí me tocó vivir y, pues... Pues sí se le ve muy, muy triste echada en esa playera. Pero igual no se preocupe, que entonces yo se la doy a los muchachos y ya. No, yo no le estoy pegando. Recíbeme aquí, coa. Repártanselo ahí con quien quiera. Repártanse eso ahí entre ustedes. Dale.